Música Espera, un segundo Jaime, que Martín me está contando ¿No te han traído los reyes? No ¿Quién te lo ha traído? Pero si te lo trajeron los reyes Escucha una cosa, ¿por qué estás triste? ¿Por la marca? Sí, por la marca ¿Por qué tú te marca querías que fuera de autobús? Un Opel ¿Y estás triste porque no es Opel? No ¿Qué marca es? No ¿Por qué? ¡No! ¡No! Gracias por ver el video